En el día de ayer recibí un material muy interesante, como siempre, el cruce de datos, la información y todo lo que implica las consecuencias económicas y sociales ante determinados momentos y ante determinadas decisiones que tienen que ver con la economía, con la política, con la inflación y demás. De esto se trata el informe que recibí de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, un informe que habla realmente, que uno dice, bueno, realmente es una radiografía, la brecha social. Yo le puse a mi nota la gran brecha social en Argentina, el 20% de la población más rica concentra el 50% de los ingresos. Bueno, por eso tenemos del otro lado para hablar, tengo el placer de saludar al querido Agustín Salvia, que es el referente y quien obviamente casi siempre dirige estas investigaciones. Agustín, querido, ¿cómo estás, Sara? Y Tomaso, te saluda en tercer tiempo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Un gusto para mí también. Gracias, porque hablar contigo significa que uno va a tener esa palabra justamente clara, concreta y fidedigna de lo que estamos hablando. Primero, ¿cómo y por qué esta investigación y este cruce de materiales? No, a ver, venimos dando información. La verdad que el país, es decir, la situación social y económica y social, te diría que de trasfondo política, da para que el Observatorio de la Deuda Social siga lamentablemente teniendo que generar informes y estudios que pongan blanco sobre negro, negro sobre blanco a la situación, que es transparente en lo que no se hace visible, aunque es perceptible. Obviamente que estamos en una situación crítica, socialmente ha habido un shock de evaluación, de aumento de precios, de caída de las formulaciones y los saberes, de años reales. Pero, no sé, el investigador tiene que poner en perspectiva, no como una información en clave de denuncia, sino una información en clave de diagnóstico de la situación. Entonces, nuestros estudios lo que van mostrando es la coyuntura, para mostrar la gravedad del problema, dándole, en este caso, nosotros los informes con datos oficiales de la encuesta permanente del INEC. El 5 de diciembre presentamos el informe con el 4 de la pobreza multidimensional con respecto a la edad social, pero que acaba de terminarlo esta semana, el fin de semana pasado. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? No solo la coyuntura, sino en clave a una mirada un poquito más larga, ¿no? El tiempo. Y la mirada un poquito más larga del tiempo la ponemos, en este caso, en qué pasó desde el fin de la convertibilidad hasta acá. Entonces, cuando uno analiza esa situación, los valores que empiezan a aparecer en la historia, en los datos sociales, en la igualdad social en Argentina, tienen una clave que es que después de una crisis que rápidamente se redujo, después de la crisis de la convertibilidad, ya a partir del 2011 o 2012 comienza un proceso sistemático de empobrecimiento estructural de la sociedad argentina por falta de inversión, falta de creación de empleo, aumento de la precariedad laboral, caída de los horarios. Más allá de alguna burbuja de consumo, en algún momento la tendencia es sistemática. Y esa secuencia que es sistemática de 2011 hasta 2024, que son 13, 14 años, 13 años, es parte de lo que también experimentó la Argentina cuando uno analiza el periodo 91-2001. Y también es parte de la secuencia argentina que experimentó desde el año 75 hasta 1985. Entonces, la Argentina viene transitando por ciclos de empobrecimiento sistemáticos que van cada vez cayendo en un nivel de acumulativo superior y que más allá de algunos periodos de bonanza o burbujas de consumo, no parece encontrar un derrotero, un proceso distinto a un círculo vicioso de caída de la inversión, caída del empleo, caída de los salarios, un aumento de la pobreza y empobrecimiento y mayor desigualdad social. Con un tercio de la sociedad en la parte superior, técnico-profesional, como si ese país fuese un país medio de tipo de clase media europea, clase media, media-baja europea, pero digna, muy digna, y con capacidad de ahorro, de inversión, de progreso. Un tercio de clases vulnerables, clases populares, tres medios vulnerables que están en el segmento intermedio, que no logran encontrar un proyecto de progreso económico y social a través del trabajo, de inversión, sus entrenamientos o una carrera profesional, que se conviene de empobreciar en la Argentina en los últimos, como digo, 50 años, pero lejos de aquel modelo de Mafalda. También nos conviene en la Argentina en los últimos 14 años, que se viene de empobreciar y son los que nutren el aumento de la pobreza. Y un tercio de la sociedad argentina, que es estructuralmente pobre, te diría que desde los años 90 hasta acá, ya son 30 años, en donde hay dos o hasta tres generaciones de pobres crónicos, que por mucho que hayan podido comprar el televisor a color, acceder a un teléfono digital, comprarse las zapatillas y eventualmente acceder a un auto usado, están postergados en una situación de marginalidad cultural. Viven en condiciones donde no hay acceso a la salud adecuada, no hay educación adecuada, el hábitat, la debierta, está en situación inconveniente, son empleos informales, dependen de los planos sociales y no hay posibilidades de sacarlos adelante porque, bueno, una sociedad los ha postergado, ¿no? El sistema los ha postergado. A ver, en este cuadro, ese es nuestro cuadro y llega mi ley, lo que hace, o este gobierno hace oficialismo, deshasta la crisis, aumenta los indicadores de privaciones económicas, sociales y ocupacionales, pero si los es en la historia, es parte del proceso, ¿no? No es lo nuevo, lo nuevo todavía no está. Si hay algo nuevo que tiene que ver con crecimiento e inclusión social, la Argentina todavía no lo ha visto. No lo ven en el horizonte próximo. En algunos, en algunas ocasiones, anoté todo lo que decías, Agustín, como tantas veces que hemos hablado, en algún momento esta radiografía que hiciste, porque parece ser como que la toxicidad se repite cíclicamente, entonces en algún momento, en algún momento hubo un cierto cambio que tenga que ver con esto que tiene que ver con, vos, en algunos de tus estudios, la universidad plantea el tema de las transferencias que tiene que ver con, por ejemplo, el aguache o el acompañamiento de algunas políticas públicas. ¿Pudo haber beneficiado, pudo haber dado un aire diferente o fue solamente una curita? Bien, vamos por, muy interesante la pregunta. Obviamente son inferencias a partir de la información, de la publicación, si la indigencia que hoy está en alrededor del 7 y 7 por ciento, la tasa de indigencia, que supo estar en los últimos 15 años alrededor del 6 por ciento, podría, si no hubiese sido por los programas sociales de protección social, es claro que estaría en alrededor del 20 por ciento, en esos 6 y 7 se habría triplicado y hoy estaría en alrededor del 30 por ciento, la tasa de pobreza extrema. Entonces, de un 20 por ciento en los mejores momentos de la segunda, del siglo XXI, a en este momento un 30 por ciento, lo que hoy es 16 por ciento, el doble, 16, 17 por ciento. Ahora, cuando uno analiza, esto es en materia de indigencia por protección social, pero si está en protección social, no resuelve el problema de la inclusión, es que asiste ante la emergencia, y eso es lo que están haciendo los programas sociales, incluso ya no pueden evitar que las personas padezcan hambre o inseguridad alimentaria, lo cual también está mostrando su insuficiencia, porque lo que ocurre es que no ha crecido y no ha crecido empleo, ahí está el problema. Pero vamos al medio de la otra pregunta, porque si uno analiza momentos buenos en la sociedad argentina en los últimos 50, 60 años, vos tenés la caída de la pobreza que generó el gobierno de Menem con la convertibilidad entre 1990, el 91, el 92 hasta el año 93, el 94. Esos fueron años de volancia. Duraron un poco. Y tuvieron que ver con la convertibilidad y forzar a un tipo de cambio fijo que bajó la inflación y te produjo ya en aquel momento un piso de pobreza del 23%, hasta el máximo que llegó. Después tenés la bonanza de la recuperación post-convertibilidad, de reboto de 2003 al 2010 o 2009, varios años de crecimiento económico sistemático con creación de empleo, que primero sin inflación y después con inflación, lo que bajó la pobreza de los 70% hasta el 30%, que fue el piso de ese momento. ¿Bien? Ese periodo largo de bonanza, que es la época de oro, el tinderismo, o lo que sea, en algún momento como la década ganada, ¿bien? En realidad tuvo factores externos que ayudaron. Le pasó a toda América Latina a este proceso y tiene que ver con que engrosó China al mercado comercial mundial y comenzó a comprar cereales y alimentos, los commodities a todos los países que afian americanos, a precios, a un precio extraordinario que generó un viento de cola buenísimo, con excedente fiscal, que permitió invertir no solamente en inversión social o en industria productiva, sino sobre todo sostener beneficios fiscales que hasta cuando duraran fueron financiados. Después, incluso, el gobierno kirchnerista dilapidó buena parte de esos logros y siguió incrementando la inflación porque ya los precios internacionales no eran probables. ¿Se acuerdan? Bueno, todo el conflicto con el campo, etcétera, 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 había que aumentar las pensiones porque ya los precios eran los mismos. Ahora, en esa lógica nunca hubo un programa, bueno, después de eso ningún otro círculo virtuoso tuvimos de aquí en más, pero por lo que nos toca hacia adelante, ningún círculo, ninguno de estos procesos económicos tuvimos en cuenta un plan estratégico o un proyecto estratégico de creación de inversión con empleo y equidad social. A ver, Agustín, porque hoy he escuchado, por ejemplo, y no te quiero llevar y a la vez tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con este tejido social que de alguna manera no es solamente una sola variable, son una... lo que estás dando a entender vos que son una infinidad de variables. Yo no quiero... me resisto a pensar que nos acostumbramos a la pobreza estructural, me resisto a pensar eso. Pero hoy escuchaba al decano de la Universidad de Rosario que también hicieron muchas reformulaciones para entender que también el empleo cambió, que las carreras deben ser un poco más cortas. No digo que hagas futurismo, porque sos un investigador, pero si tendríamos que agregarle a esta coyuntura que tenemos hoy, a esta realidad que tenemos hoy, a esta consecuencia de donde nos dicen... tenemos un gobierno que nos dice solamente voy a cuidar el déficit. En esta emergencia, en esta quizás a lo mejor otra curita que tenemos que ponerle al país, ¿qué podríamos ponerle como para que la venda sea un poquito más sostenible en el tiempo? Bien. Yo te diría que hoy... a ver... puede ser frío con vos, ¿no? Sí. En el sentido de... quiero ser analista, quiero no dejarme llevar por una cuestión emocional o incluso política, sino poder racionalizar especialmente como científico social que a un sistema como este que... ¿dónde hoy tendría que ponerla? Los pocos... el poco excedente o los pocos recursos disponibles. Yo lo pondría... debería ponerse, no yo lo pondría... debería ponerse en la educación. En la educación de los más pequeños, en el escolar de la primera infancia, los procesos de alimentación, de sensibilización, de nutrición emocional, de socialización, de formación educativa. Y seguimos con los adolescentes, de inclusión en el deporte, en el arte, en la cultura, en la formación, en la formación para el trabajo. Y en una apuesta de inversión científico-tecnológica capaz de promover científicos que estuñen aquello que el país necesita, aquello que la sociedad requiere, llenando en materia tanto productiva como en materia social. Y centrar en una política de alto nivel de inversión en el capital humano, en todo nivel del desarrollo humano. ¿Pero crees que eso sería viable en este momento? ¿Hay orejas para eso? Bueno, sí. Yo creo que hay que crear las orejas para eso. Bien. Y ¿sabes qué? En ese contexto, en ese contexto, soy duro con mis colegas, porque yo soy docente. Bueno, a mí no me preocuparía el tema del salario docente o del petrolero o de la persona de administración pública. Me interesaría mucho más que ese docente esté capacitado para dar las prioridades y capacidades y sea premiado como tal, pero también que ese chico llegue a una escuela donde hay infraestructura, tecnología, el clima educativo, o va a ser un presente de primera infancia y haya quien lo asiste, lo estimule, le permite salir de la situación de inseguridad alimentaria o malnutrición. Pensarían en ese chico adolescente que requiere del deporte y de la actividad artística para salir de la logra. A ver, es la oferta del Estado, del Estado Nacional, Provincial, Municipal, y una sociedad movilizada alrededor de una política de Estado que no está en el pacto de mayo, que es justamente como salir de la pobreza estructural y que no se sacle por una consultura de transferencia de ingresos. Es decir, porque yo hoy declare que todos ganan 10% más. No, no, se sale con una política estratégica y no lo saca un gobierno. No lo saca un gobierno. Claro, transversal, transversal. Totalmente. No lo saca la coalición de acuerdo político, no lo saca un proyecto de país, no lo saca un conjunto de líderes políticos con la lectura que digan si nos sentamos a pensar que es lo que está hoy, es esto. Bueno, acordamos que es esto. Bueno, bien, listo, no discutimos, hay que privatizar o no a las líneas. Es un tema secundario, ¿bien? Frente a este. O sea, tener líderes que estén a la altura de las consecuencias que tenemos hoy, que es, digamos, hay una imposibilidad para muchísimos que puedan llegar a tener la previsibilidad de un futuro, ¿no? Porque también ni siquiera en las transferencias económicas pudieron sortear esto que vos nos decís, ¿no? Hablaste de tres momentos muy bisagras del país, aún en Bonanza, aún en la década ganada, aún en esos momentos quizás a lo mejor fue solamente una posibilidad aleatoria y una curita. Pero lo profundo, como digo yo, a lo mejor no se hizo. No. Y hay que empezar... El país tiene que crecer, fomentar la inversión, crecer, generar el empleo. Creo que se fue una buena época para eso, pero sin capital humano, sin inversión en el desarrollo humano integral de la persona, vamos a seguir reproduciendo una sociedad vivida, fragmentada, desigual, un tercio de la sociedad postergada y empobrecida particularmente. Totalmente. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Gracias, querido Agustín, como siempre. Y me gustaría que pueda cerrar esta nota en un día muy complejo, donde también, obviamente, hay un debate muy fuerte, que es el tema de la universidad, y me gustaría que puedas cerrar esta nota. ¿Qué nos podés decir de todo esto que tiene que ver con un solo engranaje, con los que pueden? Mirá, yo tengo aquí una mirada muy crítica. Yo creo que hay que invertir en una educación, y la educación pública tiene que ser un sostén importante en el desarrollo económico, cultural. Pero, parece una puja política alrededor de este tema no le hace bien al país, no le hace bien a la sociedad. Necesitamos inversión pública, como dije, en capital humana, investigación, ciencia y tecnología. Pero también necesitamos docentes mucho mejor preparados, escuelas mejor organizadas, sindicatos mucho más comprometidos con la formación y el progreso de la cultura, y necesitamos sistemas universitarios que sean eficientes. Y yo considero que en los últimos 20 años, la universidad viene en un proceso de deterioro, en cuanto a concentrar altos niveles de gasto, y tiene una frontera muy baja, con el sido en ese diagnóstico. Eso no significa que, por lo tanto, hay que practicarla. No, en ese contexto, el propio sistema universitario tiene que pensar cómo mejora, cómo se reconvierte. Y esto ha sido muy fácil para las autoridades de las universidades y centros y universidades públicas, en cuanto a garantizar, no hay que garantizar un ingreso sin tener, como contrapartida, que deberían demolerle al país una mayor eficacia y eficiencia en la producción de investigadores, profesionales, científicos y académicos, al servicio de las necesidades de una sociedad. Creo que la ecuación, otra vez, se sale por arriba del lado de INPE y no por los lados. Hay que conseguir o generar una mejor universidad pública, al mismo tiempo que nuestros docentes y no docentes, sino que estarán mejor remunerados, y la infraestructura tiene que estar a la altura de los desarrollos en este tiempo. No sin cambios, no sin innovación, en la estructura, en la organización, en las funciones que tiene generado la universidad. Gracias, Agustín. Muy amable, como siempre. Gracias por estar acá. Un gran abrazo. Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina, hablando un poco de todo, de la investigación de este proceso que significa cómo está esta radiografía de los distintos quintiles de la Argentina, y también su mirada con respecto a lo que estamos viendo hoy en el debate que tiene que ver con el presupuesto en las universidades públicas en el día de hoy. Por último, también, bueno, un urgente a último momento, Operar Aranata, ojalá, ojalá, ojalá que salga todo bien. También, recién me estaba comentando un colega que justamente fue lo que querían las hijas.